Te inscribí una carta y no me contestaste Me voy a buscar un día y a cambiar de dirección Como tengo unas cosas que reclamar Me obligaste a que te cantes la canción Vení a mi casa por vivir feliz en ti Y me pagaste con unas palmas Por tu culpa estoy viviendo en mi abogadito